Fiesta de Jesucristo Rey del Universo De la Evangelia según San Mateo capítulo 25 versículo del 31 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos los ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregados ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver Y el Rey les dirá Yo les aseguro que cuando lo hicieron Con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirán también a los de la izquierda Apártense de mi malditos Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor cuando te vimos hambriento o sediento De forastero o desnudo Enfermo o encarcelado y no te asistimos Y él les replicará Yo les aseguro que cuando no lo hicieron Con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el último domingo del año litúrgico La iglesia celebra la festividad de Jesucristo Rey del Universo Pero el título de Rey aplicado a Jesús Tropieza con dos dificultades Primero la secular mundanización Y segundo el exagerado misticismo El título de Rey es un título secular Mundano Que además está asociado en la mentalidad de mucha gente A las antiguas monarquías absolutas Por eso aplicarle a Jesús el título de Rey Tiene el peligro de evocar el poder político Que tuvo la religión de Israel Y el poder temporal Que desde el emperador constatino La iglesia ha ejercido con tanta frecuencia Un poder que hoy pretende seguir ejerciendo Basándose en el argumento Según el cual la religión Es la referencia última De los asuntos relacionados con el comportamiento ético Necesitamos volver al Evangelio Y descubrir que Jesús Si estableció con su persona un reino Que no es de este mundo Pero que no es indiferente con él Este reino de Dios Se percute primero en el corazón del hombre Cuando acepta a Cristo como Señor de su vida Y después esta fe Lo lleva a transformar este mundo Y el que tiene el poder Lo ejerce para servir El exagerado misticismo Se puede dar en aquellas personas Que cuando piensan en Jesucristo Rey Lo ven clavado en la cruz El peligro puede estar en aquellos Que asocian la cruz solamente Con el sufrimiento Y no con la lucha contra el sufrimiento Jesús murió crucificado No porque Dios quiere el sufrimiento Sino porque no lo quiere Jesús vivió para hacer el bien Ni aliviar el dolor del mundo Eso llevado hasta las últimas consecuencias En lo que a Jesús lo llevó a la cruz Y así es como Jesucristo es Rey Siendo bueno con todos Y haciendo el bien a todos Jesús habla de las ovejas Que a diferencia de los cabritos Son considerados animales nobles Representan aquellos Que han hecho lo recto a los ojos de Dios Que han vivido una vida en el amor La justicia y la solidaridad Y merecen estar a la diestra del Señor En el último día En cambio los cabritos Representan aquellos Que solo han pensado en sí mismo Y no han ejercido la caridad Con el más necesitado Estos irán a su izquierda Y ya no podrán participar Del encuentro con el Señor La enseñanza de la parábola Es que el amor Es el criterio último De toda actitud Y comportamiento cristiano Hoy se nos afirma Que desde el amor Serán pronunciados El juicio definitivo Sobre todas las personas ¿Qué hacemos para que reine Un poco más la justicia Y la solidaridad La fraternidad entre nosotros? La última y decisiva enseñanza De Jesús es esta El reino de Dios es Y será siempre De los que aman al pobre Y le ayudan a su necesidad Esto es lo esencial y definitivo Solo que como dice Sainz Exuperi Lo esencial es invisible a los ojos Y queda oculto Para quienes no saben amar gratis Un día se nos abrirá los ojos Y descubriremos con sorpresa Que el amor es la única verdad Y que Dios reina ahí Donde hay aún hombres y mujeres Capaces de amar Y preocuparse por los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones